en el programa universitario de bioética como investigador y voy a moderar esta mesa. Bien, nuestro primer participante es el doctor Francisco Pellicer Graham. Él es médico surjano por la Escuela Mexicana del Mésimo Universidad de La Salle y obtuvo la maestría y el doctorado en Ciencias Fisiológicas por la UNAM. Ha recibido distinciones entre las que destacan el premio Indivisa-Manet de 2002 y el Premio Nacional de Psiquiatría Dr. Manuel Camelo en octubre de 2002. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de 1988 con validación hasta 2022 en la categoría SIN-3. Es investigador en Ciencias Médicas F por el Sistema Institucional de Investigadores. Actualmente ocupa el puesto de director de Investigaciones en Neurociencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Funtes. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Antes que nada, es un placer estar con ustedes y buscarle un poquito de qué es al gato. Ah, no es cierto. Voy a hacer la de Rockstar. Bueno, yo titulé a esta pequeña intervención Derechos Animales y Perdisibilidad Social con las investigaciones realizadas con él. ¿Es realmente un dilema bioético? A mí me parece que no, ni siquiera es un dilema bioético, la verdad. Este, ya, lo bueno de que me antecedieran, los que me antecedieron, es que ya me quitaron la mitad del tiempo de explicaciones. Entonces, me voy a dedicar nada más a patear el pesebre. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, ya los quitamos. A ver, Z, Z y H, H se van. Ya están en la tierra, ya los logramos. La que sigue, la que sigue, también ya la logramos. Y la pregunta, bueno, la que sigue, porque ese es el... Aquí puede cambiar. Perfecto. Y como ven ahí dice, le puse al sumario, al resumen del artículo original, lo puse con azulito porque es la justificación que le pusieron los chinos. La generación de un no humano genéticamente uniforme. Déjole fuerte, ¿no? Este, un primate no humano genéticamente uniforme que nos puede ayudar a establecer como modelo animal y ver, este, su acción en la investigación biomédica. Bueno, yo coincido. Ese es un argumento pobre, digamos. Pero puede haber, bien, que sean argumentos fuertes, muy fuertes. Entonces, estos son los argumentos fuertes. 64 universidades en Mississippi, Harvey, trasplantan el corazón de un chimpancé por primera vez. O sea, se utilizaron chimpancés, sí. ¿Sufrieron chimpancés? Sí. ¿Para qué se hizo esto? Para poder llegar a lo que pasó después. Que se pudiera, por lo que sea, trasplantar un corazón de humano, nada más ni nada menos. Y es muy fácil criticar a la gente. Si aquí vemos 200 gentes, que es más o menos lo que vemos, yo les puedo decir que 60 tienen depresión. De las que están sentadas ahí. O sea, no es un mito, no es aquel, mi primo, no. 60 personas que están aquí sentadas, tienen o tenemos un grado de depresión. Y, ¿saben cómo sabemos qué chocho funciona para la antidepresión? Pues, es una investigación animal. Y creo que los que tenemos depresión, o tienen depresión, lo agradecen. ¿No? Hablaban del dolor hace rato. Yo hago dolor. Yo hago experimentación en dolor. Y la gente de repente me pregunta, oye, ¿tus ratas tienen dolor? Y les contesto, sí. Porque es una paradoja que yo estudié el dolor y les quité el dolor. Eres un inhumano, Pellicer. Eres un monstruo. Produces dolor propositivamente a los animales. Sí. Del más cañón, para que se entienda con... Que es el dolor neuropático. Ese nos causa dolores muy, muy grandes. O sea, quitar el dolor para poder hacer una cirugía de manos, así, está muy fácil. Le pongo una sustancia que también se estudió en animales, y lo caínan. Y ya, suspendo el dolor ahí. No, no, no. El dolor neuropático, el que se genera por el pie diabético. Hablando de diabetes y todo esto. La calidad de vida de ese diabético es miserable. Le cortaron el pie. Se lo amputaron por una úlcera terrible. Tiene un miembro fantasma. Y ese miembro fantasma le duele. ¿Cómo le quito el dolor? Tienen una abuelita, sí. Papá, una mamá. La verdad, ¿qué quieren? Que por ahí, su grupo, mi grupo, los que estudian dolor, por ahí, le den a una molécula que le quite el dolor a ese paciente. ¿Por qué se vive en gritos? Entonces, la pregunta es, vámonos poniendo de acuerdo, sociedad. Si tú no me dejas hacer investigación animal, órale. Muerte de infecciones. Muerte de dolores. Muerte de dolores. Varios. O sea, no quiere decir, ojo, como ya lo dijo mis predecesores, que no lo legislemos. Mucha de esta tecnología nos ha avasallado. Está muy grande, muy rápida, muy tecnológica. Y entonces, los sistemas legislativos y los sistemas éticos y los colegios éticos y los colegios legislativos no están haciendo su chamba. La tenemos que hacer todos. Entonces, tenemos que empezar a legislar lo que va a pasar. Eso sí, tenemos que legislarlo muy fuertemente. No queremos que nadie viole nada. Pero tenemos que ser muy permisivos en ver qué futuro de sociedad queremos. Entonces, si no estamos acabando el mundo porque somos más, porque no la medicina nos ha hecho más, ojo, la alimentación, la tecnología de la alimentación, eso de tener un refrigerador y abrirlo, y que ahí está lo que me voy a comer en la semana, eso ha mejorado brutalmente nuestra calidad de vida y nuestro tiempo de vida en el planeta. Aunado, por supuesto, a los avances médicos. Decían por ahí hace un momento, ah, pero somos muchos, nos estamos acabando el mundo. Sí, la respuesta es sí. Y decían, pero bueno, y la fertilidad, muy bien, el doctor Tapia dijo, bueno, eso viene justamente de la investigación médica. ¿Se imaginan cuántos seríamos si no hubieran entonces antifertilidad? Sí, no la usamos todos, no la usan todos. Este, pero seríamos cuatro veces más ahorita de los que somos. Entonces, el planeta ya tendría problemas, ya tenemos. Ustedes a lo mejor no se percataron, pero hace dos semanas en Sudáfrica se dio una noticia espeluznante. No hay agua. Se restringió el agua a 20 litros diarios por persona. ¿Sabían eso? Eso es eso. Es decir, vamos a regular la investigación médica, sí, claro. También como dijo el doctor Dougherty, no la vamos a sobre regular, la tenemos que regular. No la tenemos que, ahí viene el coco. Y entonces, claro, eso debe ser malísimo. No, es una maravilla que se hayan podido clonar estos monos, es una maravilla. O sea, cuando la gente me dice, oye, pero se usaron 300, eso es irrelevante. Si se hubieran usado 500, ¿qué? ¿Cuánto vale el analgésico para dárselo a tu hijo? Ay, es que no nos ponemos a pensar en que el pobre niño tiene un dolor del demonio, porque tiene un problema de atriz, neonatal. Ay, cuando nos ponemos a poner a pensar, es muy fácil decir, no, los animales. Sí, está bien. Lo que tenemos que prohibir son, por ejemplo, prácticas brutales que hacen los suecos, que son una sociedad muy avanzada, del planeta, pero que matan mañanas piloto para demostrar que el niño va a dejar de ser niño y va a pasar a ser hombre. Todos los años. Eso sí se me hace atálico. Esos son cetáceos que están muy cerquita, o inclusive, un poquito más alto que los mamíferos. Bueno, les dejo esto. Vamos a acabar con esto. Es una maravilla. Saludablemente van a poder protestar por el tanque más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor Pérez. A continuación, tenemos al doctor Jorge Linares Salgado, quien realizó la licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, este último con mención honorífica. Es director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde es profesor de carrera titular B, el tiempo completo, adscrito al Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, en el nivel 2. Ha sido galardonado con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos de la UNAM, el Premio Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica de México, el Premio de la Academia Mexicana de Ciencias y obtuvo el Premio Norman Schwerking en dos ocasiones. Pertenece a la Academia Mexicana de Ciencias, International Association of Bioethics, Asociación Filosófica de México AC y Colegio de Bioética AC de México. Muchas gracias, doctor Linares, por estar hoy con nosotros. Yo concentraría mi participación en volver a reflexionar y cuestionar algunas nociones generales y estos son principios muy básicos en bioética. Desde el punto de vista ético podemos cuestionar cualquier acción que ofendemos, tanto por sus fines como por sus medios. El fin de la investigación biomédica y científica está perfectamente justificado y nadie va a cuestionar nunca. De hecho, es insensato cuestionar. En eso tenemos un acuerdo financiero. Y contrafácticamente hay muchos logros que se han realizado, pero no sabemos si esos logros se hubieran podido realizar con otro tipo de medios. Entonces el problema que tenemos aquí, como muchas cuestiones científicas que nos trae la excusa más interesante y más profunda, son los medios que utilizamos para un fin, una vez que sabemos que un fin es bueno, es adecuado o es necesario. Ya lo dijiste, por ejemplo, tenemos un problema. ¿Cómo lo hacemos para lograr tener más agua potable en ciudades como la Nuestra? Todo el mundo diría el fin de estar muy claro y eso justificaría cualquier tipo de medio. Uno diría, bueno, lo que hay que hacer es matar a mitad de la población para que los más tomen agua y logramos que todo el mundo tenga agua. No es un medio adecuado, el fin está muy bien, pero el medio no es un medio adecuado. Otros dirían, bueno, pues vamos a racionalizar el agua a todo el mundo para un parejo. Y muchas veces dirían, pues no es justo racionalizar a todo el parejo porque acá tiene que necesitarle más agua, a otros menos. Es decir, los medios y las formas en que hacemos las cosas cuentan. Ahí están los detalles, ahí se va a entender el diablo en los detalles que les dicen. Y eso lo estamos siempre valorando y me indica todo el tiempo cómo hacemos las cosas en los contenidos. El tema de la investigación de Biomédica y sobre todo del uso de animales en investigación es un tema clásico en bioética, que es muy controversial, que es bueno que quiere mucha gente en la Comunidad de Ciencias. Esa vez los conozco, que me imagino que me trajo. Esa vez con los colegas de Ciencias es muy grato. Pero es un tema que ustedes tienen que relacionar todos los días. No basta con tener un fin, lo hable, justificado, muy claro. Hay que cuestionar los medios, cómo hacemos y cómo logramos lo que queremos lograr. Entonces, el uso de animales en investigación ha sido necesario hasta ahora. Ok, de eso nadie lo discute. El problema es cuántos animales usamos y cómo los usamos y cómo los matamos y cómo les causamos sufrimiento. Francisco no puede hacerlo más que así. Causar sufrimiento, pues, él tiene perfectamente. Pero otras investigaciones no son sobre dolor. Y recuerden, en el pasado se utilizaron a seres humanos, siempre vulnerables, minoritarios, personas que no tienen derechos, presos, oligofrénicos, en fin. Siempre fueron utilizados como animales, en efecto, como carne de cañón, para muchas experimentaciones. Y también podemos cuestionar, como mucha gente ha dicho, los experimentos, algunos que siguen exitosos, que hacen los médicos nazis, pues, pues, sí lograron algunas cosas. Y tuvieron que utilizar lo que tenían a la mano, que eran los judíos. Pero todavía nadie justificaría esos medios. Fíjense, no, el fin, los medios. Y a partir de toda una discusión y toda una construcción global de la idea de derechos humanos, hoy por hoy, es ilícito y nadie justificaría. Creo, realmente, el uso de personas causándoles daño, incluso, innecesariamente, para conseguir un fin loable, médico o biopédico. Entonces decimos, bueno, como no se puede utilizar los humanos, pues, hay que utilizar animales. El caso de los macacos es como yo he hablado, porque, bueno, primero, son especies cercanas a nosotros. La imagen misma de los dos monitos, pues, tienen una figura muy humana. De hecho, se encargaron los promotores de la noticia de ponernos en una... en esta jugadora, ¿no? Como jugárnos recién nacidos humanos. Y eso generó una reacción emocional muy importante. Y, bueno, temor en muchas personas. Entonces, ¿se puede utilizar humanos para estos cartas? ¿Puedo utilizar? Desde el 97, que hubo dos revuelos sobre la terminación a partir de la doble, se establecieron, bueno, es una declaración que promulió en UNESCO sobre el genoma humano, y se establecieron en muchas países prohibición de clonación con fines reproductivos, no con fines de experimentación, y se han vuelto a reproducir, no solamente, embriones, que ahí el problemático es prácticamente nulo, porque no estamos hablando de generar, de gestar a un individuo, sino de trabajar, finalmente, con células. Pero en este caso, pues, no son células, es un ser vivo completo, es un organismo, que en ese sentido es similar a nosotros, ya que este aporte que discutimos en premioítica, antropocéntrico no, podemos decir que tenemos derecho a utilizar los animales solo porque no son como nosotros. Ya estamos más o menos de acuerdo que no debemos utilizar ningún ser humano, la persona de sufrimiento, daño innecesario, o un experimento, si es que él no lo consiente. Por suerte los humanos sí pueden consentirlo, a veces lo consienten de modo un poco raro, a veces se les fuerza, a veces ni saben que están experimentando en ellos. Y déjenme decirles que, bueno, también hay muchas gracias sobre la industria farmacéutica y biomédica, todos somos conejios y de experimentación, tarde o temprano, toda la experimentación se tiene que hacer en humanos, y eso nos sale perfectamente bien quienes trabajan bien. Todos nosotros estamos experimentando, cada vez que tenemos un fármaco, somos el mácaco también, estamos también estudiando el carácto de experimentación, porque así funciona en mucha parada, lo van a decir, claro, pero no se libera un medicamento hasta que ha sido seguro, se probó y por eso tuvimos que sacrificar, a veces cuando se alcanza. Sí, pero al fin y al cabo, se sabe muy bien que por muy equivalente que sean las especies, no se sabe cuáles son los efectos últimos hasta que se corren con ellos. Así es que todos somos animales de experimentación, y deberíamos en ese sentido ser empáticos con los demás animales de experimentación. ¿Sí ven? Todos somos animales de experimentación. Ahora bien, el punto es que hay una discusión ya que ha durado muchos años de que sí podemos cambiar los métodos y los medios. Entonces, yo no diría nunca que debemos eliminar absolutamente la experimentación con animales. Muy bien. En caso de que sea necesario. Sabemos muy bien que muchos experimentos o enerolevantes están mal hechos, hay mala ciencia, hay malos científicos, lamentablemente como el Tobón, y muchos experimentos no llevan a nada. Entonces, es contrafacto. Si algunos cuantos experimentos funcionaron para que tuviéramos algunas vacunas, medicamentos, tal, se vuelve. Pero muchos otros no sirven porque se siguen utilizando los mismos métodos. Es un asunto de métodos y de medios. Hay que modificar y cuestionar esos métodos. Entonces, se planteó desde hace mucho tiempo son las famosas tres L's. Primero, una cosa que dice sería avanzaríamos a una mejora de la investigación. Primero, reducir el número. Se utilizan millones, miles de millones de animales. No está justificado el uso de los bienes. Sobre todo si compamos en términos brutos, duros, con los resultados. Es un volumen enorme y hay datos que nos pueden buscar. No se justifica eso con los resultados. Ya me dirán que es muy difícil que los resultados, que duran mucho tiempo, que las pruebas, porque hay muchos errores y hay mucha mala práctica. Entonces, hay que reducir y se puede reducir. Sé que hay problemas estadísticos, pero se pueden mejorar los métodos. El segundo elemento, se está dicho, es que hay que refinar los experimentos. Si usas menos animales, refinas tus experimentos, refinas tus métodos para no tener que utilizar cien ratones y ya ojo, sí, diez. Eso es una diferencia. Claro que eso es una diferencia. Sí es importante el número. Es importante que para conseguir una clonación de dos macacos se hayan tenido que utilizar 300 experimentos fallidos con animales que de la sujeo y que pudo haber tenido un daño terrible. Ahí estamos como vacunados. Bueno, no nos importa porque es otra especie. Si fueran seres humanos, nos importaría un poquito, pero hay unas mentiras que no tenemos. Tercera R, que es la más difícil es reemplazar. En muchos experimentos se ha podido lograr el reemplazo mediante otros métodos, trabajando con las células, trabajando con embriones, trabajando con modelos computacionales, trabajando a nivel molecular. No siempre se puede. Estoy de acuerdo. Entonces, estas terceras son la regla de la experimentación científica y ustedes tienen que aprender a mejorar los métodos. Yo creo que le quería a las nuevas generaciones de los doctores. Cuestionemos los métodos porque es la única forma que la ciencia ha avanzado, cuestionando sus métodos. Entonces, tienes que estar muy claros, pero si no cuestionamos los métodos, si no refinamos, si no mejoramos, no podemos nunca hacer una ciencia más eficiente. Dejo la duda de qué tal es que siempre son muchas de estas investigaciones. Y no podemos lograr incluso la posibilidad algún día de dejar de utilizar animales para la experimentación. Sé que en muchos colegas a veces les hace imposible, pero a lo mejor sí es posible. Ahora bien, si fabricáramos, esto se puede hacer ya con georgias científicas, si fabricáramos organismos específicamente diseñados para la experimentación, no animales modernos, no organismos modernos, sino fabricar biotermológicamente organismos básicos que no tuvieran el primero sensibilidad. En el caso de otras investigaciones se posibilidad de tener que tener sensibilidad, pero podría ser sistemas separados sin el organismo completo. Eso es factible. Y algunos me dirían que eso es todavía más monstruoso que otras cosas, pero eso se podría hacer. Entonces, a lo mejor el reemplazo no va por la vía de dejar de utilizar cualquier tipo de material biológico, obviamente, sino de lograr otro tipo de diseño tecnológico para producir modelos de experimentación. Yo creo que si hay un problema ético y es questionario y ha sido una razón de mucha comunidad de cómo usamos a otros animales solo porque podemos usarlo, solo porque tenemos el poder de hacerlo y que no nos parezca muy relevante que tengamos que sacrificar 300 experimentos para lograr la formación de dos macacos. No dudo que pueda salir un resultado muy interesante de la investigación con estos modelos, pero también hay un poco de determinismo genético en esto. ¿Qué que sean géneros idénticos? Sabemos que no todos los individuos reaccionan igual ante las mismas injusticias incluso. Entonces, la experimentación tendría que seguir los causas tradicionales. Y así es que en bioética se ha discutido mucho esto y cómo podemos reducir el número porque es muchísimo para lo poco que se produce, refinar los experimentos para hacerlos mucho más eficientes y utilizar mejor a los animales que sacrificamos teniendo la conciencia de que sacrificamos animales que están dando su vida por nosotros entonces deberíamos tener un cuidado mucho mayor en ello. Y tercero, reemplazar. Reemplazar puede ser simplemente eliminar el uso de animales o buscar un modelo tecnológico de sistemas de semiorganismos o granelos o incluso animales producidos enteramente en laboratorio que podríamos decir solo un producto biotecnológico únicamente para la experimentación así como se hace con células y como se hace en nivel molecular. Eso es factible hoy en día. Por eso se puede criticar en los métodos que se usan y podemos apostar a que en el futuro tuvimos que dejar animales en tal cantidad para justificar la investigación que logramos. Creo que por ahí el poder de la discusión y no seguir digamos manteniendo la idea de que todo lo que hacemos lo hacemos bien y funciona bien. cuando estamos acostumbrados a esto de cualquiera que vea los textos de Thomas Kuhn de las producciones científicas en general los paradigmas científicos tienen prácticas tienen valores y se van a hacer un organizado somos acostumbrados uno aprende una ciencia así pero es natural que tarde o temprano tenga que haber una modificación una revolución paradigmática y cambiar los métodos y las prácticas pues lamentablemente o afortunadamente para eso se ha servido la ética para cuestionar la forma en que hacemos las cosas no solo en la ciencia sino en todos los niveles humanos también en política también en economía también en filosofía misma y esto nos debería llevar a una reflexión permanente no es un asunto desde luego fácil y hay aquí hay un dilema como les digo podemos conceder que hoy por hoy muchos tipos de experimentación requieren todavía animales pero la pregunta sería eso ¿cómo lo hacemos? ¿cuántos? ¿y cómo podemos lograr un refinamiento hasta lograr el reemplazo o la sustitución total del uso de animales? ¿por qué? porque los animales en una visión ética no antroposética son iguales a nosotros porque son organismos vivos concretos y porque tienen una especie de derechos intérsecos que nosotros sea que sea inteligente y con el sentido ético podríamos defender y termino con esto todos somos animales de experimentación muchas gracias doctor Linares por conceptos siempre muy completos muy directos muy buenos pasamos con el doctor Oscar Horta Álvarez el doctor Horta Álvarez es activista en defensa de los animales y miembro de la fundación ética animal ha participado en distintas organizaciones y un gran número de campañas y actividades en varios países en defensa de los animales así como ha publicado decenas de trabajo sobre este tema es profesor de filosofía moral en la universidad de Santiago de Compostela en España ha sido investigador visitante en distintas universidades de Suecia Finlandia Italia Portugal Dinamarca y Estados Unidos de Norteamérica así como en la fundación española para la ciencia y la tecnología en 2007 obtuvo el premio de ensayo Ferratel Mora doctor Horta ¿me escucha? doctor Horta ¿sí nos escucha? ¿nos escucha doctor? ¿sí nos escucha? ¿no? ¿nos escucha? ¿ahí ya? sí, ahí ya ¿nos escucha doctor? ¿doctor Horta ¿nos escucha? Bien, una disculpa intermedio no esperado ¿No se escucha? Yo oigo bien Yo lo escucho bien Él escucha bien, perfecto Bienvenido, doctor Altar Es que necesitamos que Dame el otro cabrón A ver, perdón A ver No, no, ya le pinté Si pueden entrar, por favor ¿Puedes hablar, Oscar? Ya está, y perdón, pero Siempre la tecnología ¿Cuál es el? ¿El de bocinas? ¿Este? Oscar, ¿nos puedes hablar? En este no lo escuchas, te has habilitado ¿Nos puedes hablar, Oscar? ¿Nos escucha, doctor? ¿No se escucha, doctor? Entonces, ya... ¿Es eso? ¿O que le pongas el micrófono se puede ir con mala calidad? Pues si es que ya lo sucedió A ver, ponganlo como estaba Ya lo oímos En un momento más en la base Ténganos, Oscar Ya lo he escuchado A ver, háblanos, Oscar Con paciencia y taparnos en los oídos A ver, ahí está ¿Por dónde? Vamos a avanzar A ver, háblanos fuerte A ver si te escuchamos ¿Lo escucha? ¿Lo escucha? ¿Lo escucha? ¿Lo escucha? Si nosotros te escuchamos también El problema es que no estamos logrando Que la audiencia te escuche Entonces, este... Quizá algo que podamos hacer Es que vamos a poner la grabación Ah, pero no pusieron la grabación Ahí estás Ahí estás Ahí estás Ahí estás Puedes comenzar No, no, pero pongan la grabación Yo pensé que la grabación ya la había puesto Ah Así No me hagan trabajar el toque No me hagan trabajar el toque ¿Cómo? ¿Cómo? No me hagan trabajar el toque No, no. No es porque tienes Ahí está Entonces, mientras estoy affe En la grabación Y luego, ya amana Vas a preguntar Así que Pón la grabación Ok Pón la grabación Bien Claro ¿Qué? Se clonó a sí mismo y está pasando la voz de su clon. Si les parece bien, podríamos pasar a una mesa de discusión con el doctor Pellicer, en lo que se resuelve el problema, si es que logramos resolver, pero... Entonces, ¿qué les parece? A mí no... Yo les voy a ir pasando el micrófono. No, no. No, no es que esté en la línea de... antiética el fin nunca justifica los medios entonces me gustó muchísimo para decir eso, me pareció verdaderamente genial la forma en que rescatas esta idea histórica la ética, lo que es curso no es el fin en el ámbito de la ciencia me parece fundamental porque nadie está cuestionando la ciencia, la ciencia tiene que seguir avanzando no podemos frenar el conocimiento científico, la cosa es ¿cómo? lo que estamos cuestionando son los medios no los fines nada más no podemos frenar el conocimiento científico ya está ya está ya está hola que tal encantado de estar hablando con ustedes en estas jornadas acerca de la de la presentación con primates en el caso de esta mesa siento no poder estar ahí en persona pero bueno las detalles son las personas que son entonces intentaré hacer una presentación inicial ahora pues sí mediante en este video y esperemos que la conexión nos suceda también para que pueda posteriormente en el debate en el tiempo no da para para una presentación mucha profundidad sobre eso la cuestión pero sí que voy a intentar plantear unas las opciones que a mí parece que pueden ser unas líneas básicas a rato de estos problemas en primer lugar cuando consideramos la cuestión de discriminación con primates lo que se podría plantear es lo siguiente hay un cierto elemento que aunque muy lejos de ser un elemento basado en conocimientos científicos no ha dejado de tener un cierto peso y no ha dejado de ser repetido aquí y aquí en otras ocasiones que lo que diría es que la experimentación con animales y lo que sea en primates que son animales muy cercanos para los seres humanos pues no tendría de ser un método de todo fial debido a las diferencias que hay de tipo fisiológico entre seres humanos y animales lo cual lleva a que pues las posibilidades de extracción pues no dejen de ser a partir de los puntos limitados y de hecho pues a lo largo de la historia de la biovenicina tiene pues existen múltiples casos tanto por ejemplo de pasos productivos como de pasos creativos en el caso de la investigación para el desarrollo de fábricos como también de otros errores en el desarrollo sobre el punto de técnicas de hipnosis y también de tratamiento bueno en ese momento como digo no goza de un pleno concepto científico sin embargo sí que se basa en una premisa que no deja de ser cuadro que es la siguiente que la experimentación como animales humanos para hacer esta aportación a los seres humanos es linda y que sería por supuesto el sistema que también es mucho más sólida la experimentación de seres humanos ¿por qué por lo tanto no se experimenta de seres humanos y se hacen como los animales? por motivos morales no hay por motivos que muchas veces indica bueno sería fantástico que no tuviéramos que utilizar animales y fieles para experimentar en ellos sin embargo no disponemos de otros métodos que puedan jugar este papel existen sin duda métodos que no emplean animales una familiaridad de rato los tubos celulares tubos protegidos los tubos informáticos etc pero lo que se indica es que por lo menos en ciertos ámbitos lo que es necesario es el uso de modelos completos modelos vivos etc y lo que se indica es que no se dispone realmente de métodos que no emplean de ningún modo que no empleen el uso de animales típicos bueno lo que hay que decir sobre esto es que estas afirmaciones chocan con la realidad del mínimo del total interrupción que casi puede decirse un montante de recursos destinados al desarrollo de nuevos métodos que no supongan el empleo de las manos no es que vive la afirmación de que bueno por desgracia no disponemos o que quisiésemos de métodos y animales cuando no se está haciendo ningún esfuerzo en desarrollar esto o los esfuerzos que se están haciendo son muy bien desde luego la cantidad de recursos empleada es muy inferior a por ejemplo la cantidad de recursos empleados con fines propagandísticos para apoyar la administración la administración mejora la administración la administración no puede ser una cuestión de eficiencia porque si estuviéramos hablando de un término de eficiencia que es algo que se atende para decir que se experimenta en animales seres humanos en vez de examinar los otros métodos sería alto porque el mismo que el inteligente llevaría a experimentar seres humanos en lugar de en la parte de la función el motivo por el que se considera a cabo es un motivo fundamentalmente moral no es un motivo de eficiencia se considera que es moral es preguntar en seres humanos la cuestión aquí por lo tanto no implica en examinar esta cuestión y desde que argumentos hay no de carácter moral no de carácter relativo a las ideas morales que tiene la gente sino de carácter es por el carácter crítico reflexionando los desarrollos morales viendo o sea que medidas están justificadas viendo o sea que medidas no impuran pero en conflicto y en ese sentido pues las defensas de esa posición de la posición que indica que los seres humanos tienen intereses que deben pesar más que los demás animales que los intereses de otros animales pues no participan mucho ¿Sobre qué base? ¿A qué criterio podemos hablar para defender esa distintiva? Bueno un criterio puramente desintelado que diga que los seres humanos importan más porque sí no es sostenible porque no está apelando a ninguna razón de lo posible simplemente supone decir pues pues en la mayoría de las personas no es por lo tanto un criterio válido que pueda fundamentar un razonamiento que sea del mismo modo podríamos decir que sucede en el caso de defensa de esta posición que apelan a criterios cuya satisfacción no es comprobable como cuando se apelan a motivos de carácter religioso no es que solo los seres humanos poseen una alma mortal y por lo tanto solo los intereses de los seres humanos deben ser considerados o que los intereses de los seres humanos deben ser considerados en mayor medida que los de otros seres no es por otra parte me he preguntado en paréntesis pues es aburrido porque tampoco sería una 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 tendría la indicación porque si solo los seres humanos tienen un alma mortal pues cualquier cosa que hagamos un ser humano no puede ser compensada cuando el ser humano muera que tal vaya a un paraíso o cuando el niño roga pero en cambio a los animales que si él no tiene un alma mortal no le podría lograr esa situación de manera pues así hererían en realidad los intereses de los animales de la sociedad pero bueno tenemos otros motivos para asesar esos argumentos que apelan básicamente a la ausencia de una base visiónica para acertar esa afirmación con todo existen otros argumentos que sí que apelan a razones más mayores de una manera de estar y que esos criterios a los que apelan pues de alguna manera son de un tipo que hace que su posesión sea comprobada esto sucede en el caso por una parte de criterios que apelan a atributos intrínsecos como fundamentalmente incapacidades o en base a criterios que apelan a atributos no intrínsecos como puede ser por ejemplo pues el hecho de mantener ciertas relaciones con otras ideas ¿de acuerdo? ejemplo de lo primero podrían ser los argumentos que apelan a la posición de determinadas capacidades intelectuales y eso en todo el segundo podrían ser por ejemplo la relación de solidaridad la relación de simpatía o por ejemplo las relaciones de poder bueno el problema con estos argumentos es que ninguno de ellos parece que supere pues tres criterios fundamentales que nos pueden servir para decir si se trata de criterios solidos o no el primero es muy sencillo y es un criterio que es una condición un requisito que podríamos exigir a estos criterios que ni siquiera consideran la justificabilidad que tienen tales criterios para sostener la posición anteriores sino que lo que considera es si efectivamente es un criterio que denomina que dibuja el dominio que esos defensores pretenden que efectivamente era eso es no son criterios que protejan a todos y cada uno de los seres humanos y que excluyan a los humanos si hablamos de capacidades cognitivas el hecho es que bueno de solo los primates tienen capacidades cognitivas de lo más sofisticadas de manera que si queremos establecer una frontera poner un listón que quede lo suficientemente alto como para que no haya ningún primado no humano ningún animal que lo cumpla pues lo que nos vamos a encontrar es que también va a tener un gran número de seres humanos que tampoco los seres humanos esto puede ser por los razones por los que son sustitibles muchas puede ser bien como enfermedades bien como haber sucedido daños o presiones determinadas mucha gente por motivos congénitos o posiblemente por edad pensamos en el caso de un bebé que tenga una enfermedad determinada en la que este bebé nunca le diga ese adulto este bebé nunca va a superar por ejemplo el año de edad ¿de acuerdo? o uno de esos casos no es ese este bebé que es perfectamente un ser humano nunca va a tener las capacidades intelectuales que puede imprimar ni la que puede tener por ejemplo tampoco un perro o un ser y esto no es la noción sino que es simplemente un eso y si hablamos ya no a criterios que aludan a capacidades sino a criterios que aludan a relaciones pues ya nos encontramos ante el mismo problema porque de nuevo esas relaciones de identidad y relaciones de solidaridad pues no son universales hay muchos seres humanos que no tienen esta relación o los demás que no tienen esa simpatía o solidaridad por otros seres humanos pero sobre todo muchos seres humanos no tienen nada tienen esta raíz porque nadie siente esta simpatía o esta solidaridad o poco menos desde luego que alguien es un entorno y consecuencia de eso pues es el hecho de que el conjunto de la actitud continúe estando presente en el mundo y si hablamos de otras relaciones y si hablamos por ejemplo de relaciones de poder y usted ve que se ha cambiado y de manera que para incluir y para empezar a resumir el argumento que en estos casos que os he intentado de la ley lo que nos traemos es que o bien defendemos un criterio de eficiencia que dése de lado consideraciones morales como las que llevan a censurar la experimentación por seres humanos o bien no defendemos ese criterio de eficiencia dejando de lado las razones morales sino que hacemos que prevalecen estas razones morales ¿qué es lo que pasa? si no defendemos esa felación de esas razones morales por lo menos después de ser pasadas por un filtro ético pues lo que nos recordamos es que la experimentación con animales no humanos o privados no es sustentable porque deberíamos usar seres humanos que nos proporcionarían muchos poderes si en cambio si hacemos valor si hacemos valor esas razones de tipo morales pasadas por ese filtro ético cuando nos vamos a encontrar es con que no va a ser justificable quizás la experimentación por seres humanos pero tampoco va a ser justificable la experimentación por otros animales que tienen la manera que tendremos que echar mano o desarrollar si no están desarrollados todavía otros métodos que no entiendan eso y ahora alguien puede decir antes eso se seguiría si aceptamos quizás un modelo por ejemplo teotologista o quizás un modelo tubo desnidado o quizás un modelo pues teotologista creativo o un modelo por ejemplo igual suficientista bioletarista o quizás igualitarista pero igual alguien que decían las posiciones utilitaristas o algún otro tipo de posiciones posicionalistas que no den prioridad que se encuentren peor como los solidaristas o que no den especial peso al sufrimiento como los posicionales más negativos pues en el caso de estas últimas posiciones podría ser aceptable experimentar como animales no humanos simplemente porque aunque eso les causa una luz significativa el beneficio es lo que no es lo que pasa es que de nuevo por todas las razones que hemos visto hasta aquí ellos no justificarían el uso para la experimentación de animales lo justificarían que sería el uso para la experimentación de animales no humanos dado pues que hemos visto no habría que aportar los problemas a los que se intenta la acción de continuación yo aquí no me he posicionado a favor ni de esta conclusión ni de las mentiras no he dicho que la experimentación sea siempre consultable ni he dicho que exista porque es consultación consultable mi intención no ha sido tratar esa acción lo único que he intentado hacer es mostrar que no tenemos razones para censurar la experimentación por seres humanos y no hacemos el caso de los seres humanos y tampoco tenemos razones para responder la experimentación en animales o marros que no supongan a su vez una defensa de la experiencia de otro por ser así que bueno esto es todo de lo que toca la estación inicial y espero que luego podamos seguir trabajando hasta ahora muy bien tenemos tiempo para preguntas para esta mesa por favor allá hay una ok vamos a tomar tres preguntas por el tiempo uno, dos ¿se escucha? ah ok bueno buenas tardes a todos y me voy dirigiendo al profesor que estaba a favor de la experimentación con iguales muy radical y más que una pregunta iba a ser un comentario y me voy a lo particular así como lo hizo usted a lo particular en general de la depresión y hago un comentario en general supongo y lo apoyo creo que en este recinto muchas personas hemos ocurrido depresión me voy a subir una de ellas y ahora retomando su comentario su postura es reduccionista totalmente está apoyando que nosotros lo podemos curar y se incluyó la depresión con chuchitos sí la la toma de medicamentos es una una parte fundamental pero no la suficiente es necesario pero no suficiente para tratar la depresión se ha tratado desde muchos puntos filosóficos eh eh como decirlo eh desde la parte de la psicología desde la parte de la filosofía o sea desde la parte antropológica se ha definido la depresión desde muchas formas reducir sumadamente a tomarlo por pastillitas es totalmente sergar el conocimiento real ¿no? entonces ahora justificar que decir bueno aquí todos sufrimos 60 personas de 200 sufrimos depresión y aquí incluso se incluyó entonces ¿por qué seguimos? no nos vamos a enchochar de una vez todos para ya no sufrir depresión ¿no? porque no es una causa fundamental única ¿sí? entonces esto lo utilizó como argumento para defender la experimentación con animales para fármacos ¿sí? entonces no se sostiene el argumento por sí solo ¿sí? entonces y otra al otro al otro doctor lo que quisiera agregar más a su comentario que hizo desde la parte de la filosofía para argumentar la contrapostura solamente quisiera agregar el uso del lenguaje que utilizo que dijo los animales dan su vida no la dan para que quede claro y sea más más visible no la dan la tomamos nosotros ellos no la dan ¿sí? y otra los asistentes los matamos como lo habíamos visto en clase pero al cumplir lo otro o sea esto de si ocupamos animales y nos dan su vida no es cierto las tomamos para ser más precisos eso fue era lo que me dio ¿tenemos derecho a la práctica? no hasta tres caídas no a ver tienes toda la razón pero yo no me asumo reduccionista ni dije que te iba a curar con el chocho el chocho te va a curar si te lo tomas si es un coadyuvante para hacerlo rápido es más te puedo decir algo interesantísimo si no tomas nada también se te puede solita pero vas a estar sufriendo y vas a estar malpasándola tres o cuatro meses en vez de seis semanas entonces digo la decisión está en ti los modelos y quiero hacer una aclaración es que si esta sí me dio porque yo todavía he sido anti-reduccionista entonces yo utilizo métodos reducidos que no reduccionistas son dos cosas distintas es decir tenemos modelos animales que son reducidos no solo el hombre difiero por ejemplo de nuestro colega aquí al lado porque bueno me ha sentido pues tener 98.9% del genoma de los primates no humanos no dista mucho la verdad yo no los utilizaría como los utilizo ya verán en una próxima presentación nosotros ahí en el instituto donde trabajo tenemos monos y experimentamos con ellos ¿qué tipo de experimentación hacemos? bueno hacemos una experimentación que no es invasiva que no es farmacológica los utilizamos para la metodología para saber cómo se comportan hay paradigmas de comportamiento pero eso te los voy a dejar más para allá al contrario esa es una metodología a ver ¿lo podemos hacer mejor? sí cada día lo estamos haciendo mejor te voy a poner un ejemplo hoy en día ya en algunas universidades del primer mundo ya no se dice que hay cadáveres humanos ya se tiene un modelo computacional inclusive 3DS rota para estudiar la anatomía hace un siglo y medio en Escocia de hecho hay una novela maravillosa Doctor Hyde a donde se robaban los cadáveres para poder hacer las disecciones y se gustaban mucho y hay toda una parte histórica con la cultura al respecto los niños gustaban más caros y las mujeres porque era más difícil asesinar para la alimentación en la escuela de medicina hoy en día no las necesitamos o sea si hemos abrazado algo lo vamos a hacer mejor el doctor Linares dijo bueno habrá que tener por ejemplo también ya lo mencionaron aquí cultivos de tejidos con los que podamos dejar cultivo de tejidos no le puedo pedir que me diga si le dan ósea con efecto colateral o alquil cancerígeno pero ahí está el problema por ejemplo de los cancerígenos de manera no evolucionista es que los efectos colaterales son peores aparentemente que los terapéuticos la gente los deja de tomar el síntoma bueno eso no los podemos medir ni catalogar más que con humanos como bien dice el doctor Linares o sea parte del proceso somos nosotros toda la idiosincrasia farmacológica así se llama a todas las cosas que no estaban previstas era evidente pues es cuando te lo tomas y te das el pulido es cuando te lo tomas y te mareas pero no tiene nada que ver y lo puedes ver en el caso yo rápidamente si tiene razón en efecto no es que ellos dan su vida voluntariamente el hecho es que podemos experimentar con animales porque tenemos el poder de controlar las vidas de los animales así como se ha hecho con otros humanos la diferencia y yo me tiene una diferencia de lo que digo Oscar es que los seres humanos sí pueden expresar su consentimiento de lo formado incluso la experimentación absolutamente incuestionable en términos éticos es la autoexperimentación como la isofrenia por ejemplo entonces cualquier científico que se autoexperimente es valido es absolutamente incuestionable pero cuando utilizan los humanos tienen que pedir el experimento se llama consentimiento informado y va a hacerlo con coacción pero los demás animales conscientes o no conscientes pero no sabemos todavía cómo pedirles permiso y nadie los defiende los seres humanos ahora los defiende alguien la biológica o las comisiones de derechos humanos a los animales no humanos nadie los defiende todavía más que algunos organizaciones y pensadores y los otros por ahí va la cosa es una cuestión de derechos y de evitar el poder sin sobrevocar la investigación yo quería agregar una más espectacular que vamos a decir yo algunos de los experimentos con animales pueden ser útiles para los animales y a lo mejor podemos insistir específicamente que todo experimentación con animales sea utilizada para beneficio de esas especies de animales nos muestran los investigadores que se puede hacer eso y que ayudan a otros animales esto son como pensar bien usar bañar matar a unos para beneficiar a otros utilitariamente de Oscar no regresarían a hacer esto porque con humanos no van a gustar lo simila pero al menos regresaríamos algún beneficio a los propios objetos sí yo tengo un comentario y una pregunta el comentario mencionaba que la población es debido a la alimentación pero también es algo similar a la experimentación porque hay granjas donde se deshacera ya no se caerían a los animales se les ponen de los desganos comunas para incrementar su producción su reproducción y su tamaño entonces esa posibilidad entonces a nuestra limitación por otro lado una pregunta entonces sería más viable utilizar transgénicos de humanos para nombrar los métodos ¿qué es lo que se llama? en el estado actual de investigación ya hay una gran producción de biotefactos así le llamamos nosotros y de hecho todo animal de granja es un biotefacto que le amenaza hormona y le cambia todas las condiciones naturales y ahora se podrían construir modelos tecnológicos no solo celulares sino de organismos o cieniorganismos no me pregunten cómo es eso pero podría ser con animales transgénicos hay un polémico de cuando también pero si eliminas la posibilidad de utilizar animales en el estado natural podría ser una posibilidad ahora en el caso de humanos ¿qué pasa si creamos un humano transgénico deja de ser humano deja de tener derechos seguramente no seguramente diríamos también hay que protegerlo tiene algo de humano pero ¿qué pasaría con un animal transgénico con genes humanos por ejemplo un macaco ya sería protegible por las redes porque tiene componentes humanos o no? y a lo mejor llegamos a la condición de que sí si metemos genes humanos en otro animal transgénico entonces habrá que protegerlo como si fuera cualquiera de nosotros ya sé que la protección nunca es efectiva pero legalmente es eso o sea no es un problema sin que tiene interesantes pero se está avanzando tecnológicamente hace eso porque en efecto para experimentaciones más completas se requieren modelos completos de organismos más o menos completos la diferencia podría ser tener sistemas funcionando en la misma en dispositivos específicos algo así como el cerebro en la jugueta si me permite opinar a mí este se me ocurre que esto es un problema porque afecta nuestra identidad vean y además afecta nuestro ego el ego que viene muy al caído ya de tantos siglos y siglos de ir cayendo antes éramos el centro del universo pues ya no estábamos seguros de si éramos los dueños de la creación o no en fin nos afecta directamente y afecta sobre nuestra identidad en ese sentido conforme pasa el tiempo las cosas se vuelven aceptables porque las empezamos a integrar en nuestro conocimiento en nuestro campo de reconocimiento y entonces puede llegar a ser aceptable una clonación o cualquier otra cosa pero eso depende de que nos habituemos a las ideas y empezamos y claro debatamos sobre ellas hagamos los debates necesarios sobre ellas Doctor una última pregunta ya puede contestarla Oscar Horta para que pueda participar en esta mesa si le pasan el micrófono a la persona que hola muy buenas tardes muchas gracias por la doctor respecto a lo que el doctor Felicet estoy básicamente bajo el acuerdo no es no es reducir únicamente a a todo lo que está haciendo el hombre en una entidad de somos humanos o si no algo malo no es algo alternativo no podemos ser patriaristas como dice el señor no podemos decir que el fin es justificable a todos los que nos utilicemos pero si super regulamos o hiper regulamos todos los los avances que estamos aportando a través de la humanidad mediante la experimentación con los animales entonces estamos coagando muchísimo de los que estamos logrando no me acuerdo como se llama el Skype perdón mencionó algo muy interesante respecto a las palabras que implica la moral de que no podemos incidir directamente en la vida del hombre porque es moralmente negativo moralmente reprobable pero no podemos incidir en la vida de los animales también son sentipensantes cuando pensantes no sabemos pero entonces jugando un poco al abogado del diablo si se puede aplicar con el consentimiento de las personas para que se experimenten con ellos por ejemplo hace un siglo lo que eran las placas a un reo de Estados Unidos lo diseccionaron milímetros por milímetros con consentimiento de él para que los estudiantes de medicina no me acuerdo si era California o te gastuvieran las dióxias todos los comunes milímetros por milímetros pero fue con consentimiento de él jugando repito cuando jugó a la madre ya lo concuerdo si tendríamos que experimentar por lo menos porque quienes somos nosotros para poder incidir en la vida de alguien que no tiene motivos si tendríamos que incidir en la vida de hombre y aquí viene una pregunta que quiero realizar a los que puedan responder donde empieza la vida porque el señor Inés comentó que se puede hacer motivo de que se puede dar para que se puede dar a los que escuchamos ah no termine disculpenme el señor Inés comentó que se puede hacer cultivos que pueden incidir mediante los medicamentos que no le pueda poner pero hay una gran cantidad de científicos que consideran que las bacterias los virus son seres vivos entonces donde empieza la vida donde empieza lo que nosotros podemos decidir o que nosotros no podemos decir muchas gracias muy bien ok gracias Oscar bueno la última pregunta ya Oscar contó un criterio moral el criterio moral es la sensibilidad de así no un animal que es capaz de sentir dolorización que tiene vida mental no debería ser usado para ninguno de estos fines sea humano o humano entonces células bacterias incluso órganos sistemas orgánicos no explicarían no explicarían ese problema tampoco embriones no implica ningún problema porque nosotros haya un organismo ya desarrollado con capacidad de sentir y de tener una vida mental y cada vez sabemos más que los animales sintientes tienen vidas mentales muy profundas como las nuestras y eso nos debería hacer dudar de por qué y cómo lo hicimos entonces yo concluyo no podemos por ejemplo del caso de hacer pero si tenemos que repensar los modelos de experimentación en el caso de experimentación con humanos pues siempre también hay una cuestión muy delicada porque en efecto tenemos el mecanismo de concepto informado de la protección que se exige todo tipo de investigación por esa competencia y va a haber en esta universidad y tenemos que regular no es una subregulación sé que un científico les parece esto es gorroso y pesado y un objeto y no es que una paena policía que digila y lo hicieron sino que es un asunto del normal creo que es mejor avanzar hacia eso porque es una autoregulación de la comunidad civil porque no viene alguien de fuera los dos nos metemos en cosas que no nos llaman pernos pero la verdad es que queramos decirle a los demás con más de las cosas porque nosotros somos mejores y queremos aprender y observar también cuando se realizan esas prácticas entonces eso puede avanzar en experimentación con humanos desde luego con estos mecanismos de confección y en el caso de animales tienen que proteger también a esos seres vivos simplemente porque son seres vivos sin fieles porque son iguales a todos muy bien creo que daremos paso a la siguiente mesa porque no vamos a abusar de su tiempo ya más y terminamos muchas gracias gracias aplausos 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 gracias